Paso por acá para dejarles saber a todos los promotores, tanto de Latinoamérica, Europa, como de Estados Unidos, que soy el artista Hernani, un artista completamente libre y independiente. En la descripción estoy dejando mi contacto para si cualquier promotor está interesado, estoy dispuesto a dar lo mejor de mí en cada concierto que sea posible realizar. En la descripción también estoy dejando donde pueden encontrar mi trabajo. En YouTube, arroba FlowMekaMekamusic, en Spotify, LP, Pasión. Quiero dejarles saber a todos los promotores que estoy dispuesto a trabajar, no dudes en llamarme. Arroba FlowMekaMekamusic, Hernani.